Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso, anda Miranda, aquí no hay tiempo para retroceso, anda Miranda, juntos por un futuro mejor, anda Miranda, Capriles Radonsky, Capriles Radonsky. Mermelada de cereza, ceborucas, cosechada y procesada en el Centro Cívico Cultural La Guadalupe, esto lo hicieron acá. Muy bueno, los felicito. Y yo particularmente, ayer, tomando palabras que decía el gobernador, en la gobernación de Miranda estamos escasos de recursos, pero nos sobra voluntad. Y eso es lo que se ha demostrado aquí en la Guadalupe, al rescatar un centro cívico, cultural. Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos los mirandinos, Juan. El estado que más hace por la educación de toda Venezuela es este estado, el estado bolivariano de Miranda. Nuestro estado, esa es nuestra bandera. Sabemos que han pasado por Miranda gobiernos, gobiernos, gobiernos y gobiernos, pero nadie ha creído en educación como creó el gobernador Enrique Capriles Radonsky. Un ejemplo que siempre ponemos, el de Ana Lira. Claro ejemplo de superación personal, se acercó a nuestras oficinas de desarrollo económico, estaba en el sector informal, en la calle. Y hoy le vamos a entregar un recrédito de 100.000 bolívares fuertes. He hecho todo lo que yo he querido. He trabajado, he luchado y me siento muy, muy orgullosa de ser lo que yo soy, gracias a Fondemir y la oportunidad que ustedes nos dieron. Qué bueno, Ana. Muchas gracias. Un futuro mejor, Capriles Radonsky. Hacienda La Guadalupe. Aquí está, nada de partido político. Nada. Aquí está. Quienes Somos es un lugar que brinda sus espacios pertenecientes al gobierno de Miranda para el encuentro de los mirandinos con el fin de fomentar la participación ciudadana. ¿Qué se busca? Desarrollar actividades dirigidas a toda la población de la región de nuestros valles del Tuy. Y yo soy un ejemplo viviente de lo que aquí se está haciendo. El chisme llegó a mí por medio de Denis Izaguirre, el morocho. Me dijo, mira, Marlene, en La Guadalupe se van a hacer unos cursos, esto y lo otro. Yo vine y me inscribí. Fueron tantos los cursos que me inscribí que tuve que retirarme de algunos porque en verdad en mi casa me van a correr. Estoy aquí el lunes, martes, miércoles, los jueves con la Red de Mujeres y los sábados en Chocolatería y Bombonería. Me siento satisfecha de todos los cursos porque he aprendido muchas cosas buenas aquí. Hice curso de barbería ahorita, corte y secado, peluquería, hice uñas, hice decoración de fiestas, hice piñaterías. Muchos me decían, pero ¿hasta cuándo tú vas a hacer tanto curso? Bueno, pero ¿para qué nos quedamos en la casa haciendo nada? Hay que venir a La Guadalupe y con las ventanitas que tenemos y delante de la comunidad recordar qué es lo que aquí funciona y qué es lo que viene funcionando y que este centro tiene que fortalecerse, que este centro que es de ustedes, bienvenidas todas las ideas. Bienvenidos además todos los planes que ustedes quieran desarrollar aquí. Bienvenidas las reuniones de la comunidad, los consejos comunales, nuestro pueblo organizado, los comités deportivos, todo el mundo. Este espacio es de ustedes, tiene que funcionar para el pueblo del Tuy. Sencillito, profesores, sencillito. Nosotros le damos el certificado y usted ejecute. Y nosotros no lo dejamos solo, por supuesto, ahí es el acompañamiento técnico, profesional del equipo nuestro. Las labores que más se realizan, labores de pintura y friso, reparaciones menores del sistema eléctrico, sustitución de láminas en el techo, recuperación de los sanitarios, todo esto, fíjese, algo que si nos metemos en la burocracia, se va al año y no se ha hecho. El 80% de las escuelas las tenemos recuperadas gracias a los certificados. Todavía falta por hacer, pero la verdad que estamos muy satisfechos del trabajo realizado y el trabajo liderizado especialmente por los coordinadores y directores de las escuelas y por los consejos educativos. No es por llevarnos nosotros los honores, para nada, porque a nosotros lo que nos interesa es que se construyan escuelas. No nos importa quién las construya, lo importante es que se construyan. Aquí no es quién se lleva el diploma o la placa, aquí lo importante es que se resuelvan los problemas. Esa tiene que ser siempre la discusión, el planteamiento, resolver, no generar problemas, sino resolverlos. No le dé pena, aquí estamos como en la casa, que nos pueda contar cada uno de ustedes muy brevemente su experiencia. Hoy en día tengo una discapacidad motora, por medio de eso no tengo un trabajo estable. Y soy de la economía informal y acudí a Fondemil, al Fondo de Desarrollo Económico del Estado Miranda y mi primer crédito fue ahí. Y también fui beneficiario del Mercado Plaza Los Teques. Hoy en día tengo mi tercer crédito y ese tercer crédito es para acondicionar mi local. Y bueno, y tengo ahorita un tercer crédito, gracias a Dios y a ustedes que han confiado en nosotros, que yo siempre adelante. Miles de historias hermosas, exitosas, que nos demuestran que sí hay futuro. Ojalá tengamos nosotros más recursos económicos para seguir multiplicando las experiencias y seguir fortaleciendo los créditos. Gracias. 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 Gracias.